¡Ay, no más se escuchan de esa! Ahora sí, no queremos que nadie se me quede encima de la música ¡Venga la guitarrita! ¡Fírmale Juanita Live! ¡Fírmale Juanita Live! ¡Clemente TV! ¡Y la Cámara Chambera! ¡Esa noche con nosotros! ¡Para Fernando y Yasmín! ¡Cumpaneros de corazón! ¡Un chingo de companazos hoy! ¡Venga! ¡Panachos de Villarreal! ¡Esa noche! ¡Sos! ¡Y se venga para! ¡Karín de Fernández! ¡Karín de Hernández! ¡Y Flor Hidalgo! ¡Que hoy nos acompaña! ¡Ya llegó Marta! ¡La gente de Morelos! ¡Abuelo! Echale Marta Castillo La gente de Morelos Esa noche con nosotros Echale Martita Como en los viejos tiempos Arroz Sí Venga Sonido que humana Son Juanito La lacuna presente hoy Llegó un bicho mojo de Palapá Con un chingo de comanazos hoy Con un chingo de comanazos Ven eso Esos amores Ven Para mi hija Andy Esos amores Imagínense compañeros Para mi compañero Magia Magia Somos Hoy nos acompaña Desde Baltimore, Mérida La cámara oficial Filmaciones Martínez Hoy me manda esa fiesta Que les vino en mi carnal Esa noche Somos Venga Venga para Llegó de mi chamaco Los melincones Ya llegaron mis cejados Miren su comanazo Para no Ya llegaron mis cejados Mi chamaco Los melincones Ahí están para Mi compadre Sino Coday Que ahí nos acompaña Se llama La cumbia y los pajarinos Échale Grábale carnal Juanito TV Juanito Live El lente más gachondo Venga Y sin caballo Venga más como dice La cumbia chambira Ay mamadita Para María Naya Y Mirti Gómez Venga esa con maya Venga esa con maya Venga esa con manazo De madrazo Con 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 palo Se va la cumbia Las chingas de nadie Naya y Maribel Ceci Uno Dos Y la luna Y los chingas de nadie Oiga que siguen rusos Yeah Vamos a tocar los temas Con sentimiento y sabor Para la banda de Puebla La banda de Tlaxcala No escucho a la banda de Puebla Agüevo ¿Dónde está mi gente de Guerrero? La gente de Tlaxcala La gente de Oaxaca Arriba los chilangos Yeah Recuerda que palgabachos Somos lo mismo O sea ¡Que viva México! ¡Que viva México! Para aquellos que los dejó su novia Su esposa, su amiga Dice el caballo Dígale La cancha de Chambira ¡Vuelve! Se llama Si tú no vuelves Yo me muero Mi amor Regresa Sigue la música Las cubes con sentimiento Ven ¡Ven! Eche para Yasmín ¡Que buena! Lucero Para Montserrat Mavarro Y Mariana Ahí te va otra vez dice Ahora sí Saca tu pareja San Matasá San Matasá presente Soy A ti Meyaya La gente de Atrizco Puebla Llegó mi chamangos Serás pequeño Soy mi doña Mari Que viva él Con nosotros hoy Junto a mi terro Este al horizonte Familia Juárez Sonido flash Cerco Juárez Hola Familia Juárez Hoy La gente de Puebla Grupo los pipocos Pa' que la grabe mi carnal Juanito Live Filma de carnal Inquieto TV Si tú no quieres Esa noche No queda Háganme famoso Escucharitos Sí Algún latido dentro de esta tierra Era una serena cuando me quería Ya llegaron Callejero Buen señor Pago y el abuelo El buen chica Milán Gran familia por siempre Y cada noche Vendrá una estrella Sambaña Siempre representando El pueblo Para Perico y el amo Y el envidioso Chico Ángel y Andrea Lina Boy Gatti Gatti Si no vuelve No habrá vida No sé Evelina Ariola El cambio El jefecito Luna Las favoras de Nueva York Mi amorcito Brandon Morales Emily González Hoy, mañana, siempre Entre tumbas y gredos Ya llegaron sus pares Y los malos Todos se quedan quietos Pa' mí que caso Mi lombriz Ese furbiado Todo mi chamaco Todo mi chamaco Soy Para mi amor La guerra Mi estrella El famoso Maury El famoso Maury Era tan bonito Era tan bonito Era tan bonito Y grande Y no tenía que ir Cada noche De traves Dos Black y Power Pañía Parque Maggi El rico Ángel Cristo y el gato Hoy y siempre Miren Todos a bailar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Dice Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré sin ti Con mucho amor Para mi guerra Mi estrella Después de Maury Aquel perfume fresco Que yo respiro Era tan bonito Y grande Y no tenía que ir Eres una de ellas Y cada noche Vendrá una estrella Soy de compañía Un malozo perro Que te cuente Cómo estoy Que sepas lo que hay Dime amor 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 Estoy aquí No ves Esta noche Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré La madrina Estrellita Morales Hoy Escuentos, luces, sasques Martín, blanco y rojo El color de mi bandera Mi bandera Mi bandera Mi bandera Mi bandera Mi bandera A la canva de Chambera Ay mamacita Para El pillo y el peca Si echa deje Toma Madri Igual Si Si Palabrita Dí Candy Ellison Que se quedaron Sin boletos Ya ven Aprovechen la oferta Amigas Oye Oye El día Yeah Fondo musical Y va de nuevo Mi tono Mexicano bandido Aprovechen la oferta Aprovechen la oferta La oferta La oferta